Ya estoy deprimida otra vez A ver, acabamos de venir del héroe Merlín Voy a comer un poco Porque si no como me da un jari Esto está buenísimo, eh Estoy triste Todo vale tanto dinero Es tan difícil todo Que me da una rabia no poder hacer más cosas De las que quise O sea, no puedo hacer lo que quiero realmente Pero bueno Voy a... a ver si... Hago mis tiraditas Y ahora por la mañana Ay, qué asustado Vamos a hacer esos pocavillitos Porque ayer por la tarde Intenté continuar Pero no pude por las abejas Y me lo dejé ya todo con lejía Luego supiera ver si la lejía ha hecho efecto Porque antes de bajar miré Y ya estaba toda la vallita más blanca O sea, que sí que estaba haciendo mucho efecto Y sí que va súper bien contra el moho Eh, la lejía Brutal Muy, muy bien Eso me lo dijisteis vosotres Me dijisteis Eh... Pon lejía con un chuf chuf y déjalo actuar Ya sí lo hice y oye súper bien Desaparece Y... Ahora seguiré rascando Ay, tenemos que medicar Tú tienes una tarea hoy Medir Medir la boca de la manguera Para ver cuánto mide para comprar una Porque la necesitamos Y eso sí que hay que comprarlo ya Y poco más Ah, es duro Bueno, eso no ¿Con este? No, con ese no No me compré ese más, ¿no? No lo sabía, sino que lo llevo Me encanta Es que soy enamorada De ese tabú Con el jamón Este que me gusta mucho El... ¿Qué tal? El que compré ayer El jamón York Este pan, en serio Está muy bueno Está brutal Pues sí Pues sí, muchas cosas Sí me va a parecer Tan difícil Todo lo de la obra Me encantaría aprender Pero... Yo pienso que Lo de la obra Es muy complicado Yo voy a aprender Ya te lo digo Yo tengo que aprender Porque a mí me gusta Me encanta Todo lo que son reformas Yo aprendería con alguien Por ejemplo Que me tuviera como un peón Ya, yo también Y aprender De hecho, si alguna vez Tuviera que buscar trabajo Me iría a la obra Sí, yo también Os lo juro, ¿eh? Es lo que me Hoy por hoy Sabiendo lo que sé Me iría a la obra Porque además Creo que es un trabajo Donde Haces fuerza Tienes ejercicio físico Estás en forma Y encima es súper chulo, tío Súper bonito Y cada casa es un mundo Es un reto nuevo Muchos días No sabes lo que dices No sé qué Me da igual Yo le veo una profesión Súper bonita Yo también Él me encanta Desde hacer un simple muro Con unos ladrillos Enducirlo Y dejarlo blanco Ya ves que la tontería Hacer un muro Me parece Como guau Mágico Y los que se dedican Dirán Esto es una mierda Si esto se hace en dos ratos Ya pues yo no veo un mundo, tío Pues supongo que es como Cada profesión, ¿no? Claro Realmente lo voy a sorprender Por cierto, ¿cuándo es nuestro aniversario? Ya lo fue, ¿no? En septiembre Marzo No, en marzo Vamos a ver Nos cascamos el 17 de enero Para empezar O sea que vas muy mal Ya No, digo el de comienzo ¿De nos conocimos? Sí, el de... Bueno, fue el septiembre El 13 de septiembre El 13 de septiembre El 13 de septiembre Es... Por saberlo ¿Me vas a regalar algo? ¿Me vas a regalar? Un viaje a la luna De una hostia Que te regalo tu marido Un viaje a la luna De una hostia Pues hombre Un viaje a ida y vuelta Espérez Ni la cuenta a la luna y volví No sea porque tickets no te faltan Sí, este Ahora va de gracioso, ¿eh? Me tienes muy hasta el límite ¿Yo? De la vida Sí, tú Cari, no puedo abrir con el dedito Mira, a ver Ya está Al límite estoy yo Que está a punto de bajar la regla Y estoy que no me encuentro ¡Ya está ahí! Se supone que es mañana Ojo, qué guay Oye, voy retrasada Porque claro No me da la vida No, no O sea A ver Yo voy grabando muchos vídeos Y se van quedando Pero os estoy leyendo En plan Súper bonito Todo lo que nos decís Muchas gracias Que gracias por el cariño Y por el apoyo Se siente Al igual que cuando hay odio Hacia nosotros Se siente Cuando hay amor y cariño También lo siento ¿Vale? Porque muchas veces Nos centramos más Señora Nos centramos más En lo negativo Que en lo positivo Y lo positivo También hay que recalcarlo Y más todavía Hay que centrarse Siempre en lo ¡Ay, ay! En lo positivo Y oye, de verdad Muchas gracias Pues es muy copia Molas, ¿eh? ¿Te gustan esos? Yo me saco un batido Se saca como el chin-chin Vamos a brindar Por nuestro amor ¡Uh! Es un con Con cero por cien Alcórrico Nuestro amor está tocador Nuestro amor está para reformar Estamos en reformas La verdad Nuestra relación Está en obras ¿Cómo va tu relación En obras? Está en obras Pues todas las relaciones Están en obras Oye, ¿es cierto que muchas parejas Se separan cuando hay reformas Y cosas de esas? O pelean O se divorcian ¿En serio tan grave es? No, es no grave es estresante Ya La cuestión es que ayer lo hablamos esto Y por la noche Bien de American Horror Stories Lo hablaron Que el momento de las reformas Es un momento de mucha tensión Porque creo que hay que tomar muchas decisiones Hay que tomar un rumbo Hay que ir en conjunto Porque claro Tú no puedes decir Yo quiero hacer un muro Y yo te digo Pues yo una celosía ¿Qué haces? Coge el muro Luego vengo yo con el martillo Le rompo el muro Y pongo una celosía No, hombre Hay que hablarlo desde el principio Tienes que estar seguro de todo Por ejemplo Otro día hablando Marcos me dijo Es que Lo que hay que hacer es que Si esto no sale bien Porque no lo vemos claro Pues en un futuro Nos piramos de aquí Lo vendes y te vas Claro A mí hay cortocircuites Porque yo tengo un trauma muy grande Con el tema de las mudanzas Y los cambios de casa y tal Y claro Es como No O sea Yo no estoy teniendo Esta lucha tan grande Contra todo Para irme Pero luego es verdad Que yo Los dos somos igual Y es que en el momento Dices ¿Pero qué estás diciendo? Cortocircuitas Y luego dices Vale Tiene razón ¿Sabes? Entonces Sí que es verdad Que nosotros Ya nos conocemos mucho Sabemos los primeros impulsos De cada uno Cuáles son Nos dejamos respirar Agarrarlo con la almohada Estar unos días Y luego ya lo otro Siempre cede ¿Verdad? Pero ¿Y lo bonito que es? ¿Sabes de todas? Pobrecito La mataría Yo también No te Salir de todas Es bonito Pero yo estoy hasta el coño Ya de ser fuerte Parezco Hulk Ya de lo fuerte que estoy Porque como los de mata Te hace más fuerte Y a mí me pasa la vida Sin matarme nada Pero el universo Es el que te hace el guión De tu blog El caso del universo Me tiene harta Cansadita me tiene El universo Me voy A acertar Ahí y ventilar Voy a acertar Tú darle de comer A la perrita Sácala Mira lo que os dije Ayer le puse lejía Este zocalo Y mira que ni se ha quedado Y me he comprado Unos cepillos Estos que son De metal Y son para Para limpiar Pero mira que bien limpiar Es increíble Voy a limpiar Todo lo negrito También para Para dejarlo Pues sin Y todo Alrededor más o menos Que son buenísimos Oye estos cepillos Sincronización No Y Y Y Y Y Y Y Gracias. 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 Ese mismo medida. Para poder... Y eso no se puede hacer como en sa Granel con una buena pastera y hacer como así directamente encima? Enlucirlo. Enlucirlo? Claro. Hay que rascar sí o sí. Hay que limpiar antes porque si no es fácil que caiga. Esta pintura está seca y el musgo es como polvillo. Todo lo que sea polvillo y material que no tiene que ver con la obra, va a hacer que cuando tira de lisser no pne bien, sabes? Pues hay que limpiarlo antes todo. Yo lo que voy a hacer es limpiar solo hasta aquí. para poder hacer el elucido hasta ahí porque cuando impermeabilices es muy importante que esto quede impermeabilizado entonces subes un palmo y hasta aquí se luce y luego la pintura de impermeabilizar va hasta aquí, todo hay que hacer un zócalo de pintura suelo y zócalo suelo y zócalo suelo y zócalo si ¿pienes echar? ¿rellanas el chuchufe ese blanco con lejía? y un pelín de agua Aquí hay mucho, ¿eh? ¿Hay mucho? Sí. Vale, pues me llenas la regadera de agua. Me llenas la regadera de agua y me entras el cubo de pregar y me lo llenas también. Ya hemos acabado arriba de hacer eso. Bueno, no veáis, amor. Es que tenemos una movida arriba, además. ¿Sabes qué pasa? Que como no tenemos bastante los problemas que tenemos, pues nosotros nos buscamos más y ya está. Esta mañana me ha llegado también, mientras estábamos arriba, me ha llegado esto, que es el impermeabilizante para la terraza. La pintura que vamos a poner, que esta la he cogido en color gris, para que no sea rollo rojo de terraza porque no me gusta mucho. Y la tengo ya aquí. Mañana la subiré y mañana me llega también el mortero de cemento ya listo. Es uno que viene en una bolsita, les voy a enseñar cómo funciona. Y por ahora, como es por quitar las zonas que quiero hacer, voy a usar la espátula normal de esta de pared, de vasillar. Si no, por la mañana, pues iré a el chino en un momento y compraré otra espátula. Y qué más quería coger, quería coger algo más, no me acuerdo ahora qué era. Bueno, no sé, la cosa es que mañana vamos a empezar ya con el cemento, a cerrar todos los agujeritos, así que vea más grandes, más importantes, por lo menos la zona del zoo, a lo de abajo, para poder impermeabilizar bien con la pintura. Bueno, después también quería... ¿Qué más quería hacer o no? Eso es lo que tenemos ahora en mente para hacer. Estaba acabando de recoger la cocina porque ahora ya está bien, pero lo tenía mucho. Ahí tengo una cosa de una limpieza energética que tengo pendiente de terminar todavía, que yo no la hice, me la hizo Iris. A ver si termino aquí de recoger, que tengo todo aquí empastado todavía. No, no sé qué jugando, ahora ya estamos solitos. Y este fin de semana además también tenemos jaleos que no paramos, para lo nuestro es la primera. Tengo pendientes, sabéis, de pinchar los globos del cumple y guardar todo lo que son los globos arcos. Me tengo que comprar una caja organizadora bastante grande para guardar todo lo de los cumples. Porque me falta poder ponérmelo todo por orden. En plan, una caja que sea solo cosas de 15 años, otra caja que sea solo cosas de Navidad, otra que sea Halloween, pues de Halloween sí que tengo. Que de hecho, a ver si mañana empiezo a bajar las cosas de Halloween y decoramos la caja también. No mucho. Y recordáis que hace poco os dije, ya sabréis por qué no vamos a decorar nada. Bueno, pues bueno, el motivo era este, porque tampoco podemos gastar, estamos amarrando todo lo que podemos al intentar hacer todas las reformas. Sobre todo las reformas más importantes para que no perjudique a la caja de abajo. Como pues la terraza, más cosas que queremos hacer. También queremos cambiar los ventanales. Que bueno, que al final una ventana no cuesta mucho. Hoy hemos ido a Leve de Berlín y hemos echado un vistazo. Y la verdad es que está muy bien. Porque hay cosas a medida y todo que nos generan. No hago promoción con los ventanales, o sea, no me pagan nada por nombrarlos. Pero si no me parece. Ni me pagan ni me regalan nada. Aquí lo trago un poquito todo. Que ahora está últimamente la pregunta con el tema de las colaboraciones. Que dais un poquito de asco, la verdad. No os lo vea mentir. Da un poquito de asco el tema de que eres influencer y siempre... Antes de que... Bueno, al menos a mí, ¿eh? Antes de que las marcas regalaran nada. Nosotras lo que hacíamos era hablar de nuestra experiencia en redes sociales sobre los productos y tal. Y claro, había cosas que igual nos regalaban, cosas que comprabas. Pero siempre se hablaba pues eso de que te pareches, de tu experiencia. Pero es que ahora... Es en plan, yo a veces me compro cosas en Drumi o donde sea. Y es como, guau, que perecha enseñarlo. Porque van a dejar, es que es publicidad. Tienes que poner algo. Es que no pone algo. Es que no pone publicidad. Es que tienes que poner algo. Es que mis salones tienen una función que pongan policía. Ay, mira, idos a la mierda. De verdad, o sea... Luego decís... No, es que se pierde la esencia de los influencers porque cada día no son los mismos. Hombre, si es que cada paso que damos, cada cosa que hacemos o decimos, se cuestiona. Al final, si cuestionáis todo, que al final llega un punto en el que compartir es lo que menos apetece. De verdad, es en plan, mira, o me pagan y hago una colaboración que me paguen y pongo ahí bien grande, colaboración pagada, o paso de subir y nada. Entonces eso, eso al final, si veis que pasa, que cansa. Agota la cabeza, lo agota todo y acabas pues compartiendo súper poquito y cada vez vas cerrando más la ventana de tu casa hasta que, pues, no muestras nada. Y al final eso es lo que pasa cuando decís que has perdido la esencia. Mira, me la habéis hecho perder la esencia, no te confinas. Me la habéis hecho cambiar porque si no es terrible. Bueno, dicho esto, voy a acabar de recoger la barra, que la barra de verdad me encanta, es preciosa, pero es un nido de mierda. No porque esté sucia, sino porque... Siempre acaba habiendo algo. Ahora lo único que tenemos es esto. Cuaderno de notas, es un cuaderno que tenemos de cuentas que Marcos lo tiene aquí siempre a mano para apuntar cosas, cosas de reformas, tal. Pues tiramos mano de la libreta, cosas de tal, mano de la libreta, metro y su boli. Él va con el metro a todas las partes y con el boli. Vamos a ver si estos dos se relajan porque están muy locos. Y mirad lo que os digo. Mirad esto. En serio, esto es terrible. Tengo que vaciarlo. Tengo que hacer, pero qué pereza. Encima lo tengo que hacer con cuidado porque a mí pincharlos me da miedo. Entonces yo lo que tengo que hacer es cojo la punta, la estiro, con un dedo aguanto con el otro y corto la goma con una tijera. Yo por las mañanas llevamos a los peces al poli y luego vamos a comprar o alero o lo que sea, poniendo para casa, tarot. Eso me quita una hora y media, dos horas. Tarot. Después del tarot, súbete arriba, limpia, ordena, prepara, rasca, todo lo que hacemos. Y claro, imagínate. Luego, luego por la tarde ya están los peques y poquito podemos hacer. Ayer por la tarde intenté irme arriba con Alma a hacer cosas porque ayer nos fuimos, también quería yo empezar a barrer y a acabar de rascar cositas y echar lejía. Nos tuvimos que volver enseguida porque las abejas nos atacaban más. Estaba todo lleno de abejas. Entonces no pudimos, cuidado, no pudimos estar abajo prácticamente, arriba nada. Cuidado. Qué miedo. Por aquí había algo que casi me doy ahora un golpe. Lejía 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 Gracias por ver el video.